Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y pues estamos aquí con un vídeo de un juego que se llama Super Smash Bros. Crusade. ¿Y este vídeo de qué va? Pues este juego es una especie de homenaje a la saga Super Smash Bros. que han hecho, creo que la idea original fue de tres chavales y luego se han ido apuntando, ya veis un montón de nombres. Y bueno, es un homenaje a lo que es la saga y vamos a echar una partidilla para que veáis un poco como es. Y ya está. La única advertencia que yo os daría cuando pongáis a jugar con ello es que defináis las teclas que vais a usar porque no te dice dónde están las... bueno, no está claro y lo más fácil es volverlas a definir. La definición del juego es... se puede poner a bastante... bastante gran resolución. La cosa es que yo lo veo... lo estoy grabando así porque tengo problemas a la hora de ponerlo para grabar. Para grabar desde... con mi epilación de... que he grabado para grabar YouTube, vaya. Entonces... lo que veis es una... bueno, no está mal, pero que esto se puede ver mejor. ¿Vale? Y aquí... Voy a poner... Voy a poner... Y estos de aquí... Vaya... Voy a poner... Y estos de aquí los voy a poner en plan random, 4. Y... Y... Adelante. Aviso que yo no soy ningún experto de este juego. Por lo que... No sé nada de... No tengo mucho... bueno, lo poco que he visto en algún vídeo, pero que no tengo experiencia con el juego ni nada. Eh... Voy a coger... Eh... No sé... Voy a coger... El nivel... El que más parecido a mí, por lo menos más interesante, era el... El de Tetris. Pero bueno... El de Tetris, pero... Vosotros podéis coger el que queráis. Eh... Lo tenéis... Es un juego que está libre de descarga. Lo tenéis en la descripción del... Del vídeo. Y bueno, podéis echarle una partida o lo que queráis. Y bueno... Trolls ¡Me 성공! Trolls el gainulo a estos魂 know... El aire sonن 50% y estoy en caso de... Trolls el informe. Trolls el poder. Trolls el mínimo que estén. Trolls losrendados, ratos. Trolls el enemigo que están el monectón. X para c.... 1. ¡Oh! Eh... Bueno, eh... Está poco dentro ¡Ay! ¡Predito! ¡Howнем ha le 사람 conmigo de ti, yo soy lado! ¿Hele panonido? Doe tengo que moverte. Lo hizo todo. ¿Ya está... Eso es el hacer por acá. ¿Pero que te dieses... ¡Suscríbete! No sé cómo funciona Voy a bajar aquí ya Vale, y nos vamos para la guardia por aquí Nos vamos a la guardia por aquí A ver... ¿Como? ¿No va a matar? Hay una que se atendiendo, y es que... y es que... Uhhh.. ¿Alguien puede ser un placer? ¿No, vacinas? Uboarden en esta serie militar No, no es nada mal Oh es que me abran así, chulo ¿Se ha quedado sin un placer...? ¿Aí? ¿Se ha quedado sin un placer? conania conania la de Así que veo que veo que veo... ¡No! Ah mira, el otro también, osea... Espera. Es que yo estoy a punto de mandar... De... ¿mover no? Ehh es muy ansioso. Ahora estamos en... ¿Dónde hay comisiones? Bien, yo creo que... Ya no, ya no, mira Creo que... Sube, sube Bien, sube, sube Sube ¿Señor? 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 ¡Mira! ¡Sentido de algo! ¡Eso es malo! Vale, pues yo creo que he ganado El ganador es... ¡Mario! Bueno, pues... Este es el juego, espero que os haya gustado Y hasta el próximo video